Buenas, pues por fin esto empieza ya a ganar un poco de ritmo. Ya empiezo a tener recursos que se generan de forma pasiva como es el cobre, pero necesita, bueno esto tiene electricidad y cada generador la 3 y esto necesita uno. Entonces he necesitado cuatro generadores sólo para el cartel este de la Site Quest y aquí esto está sin funcionamiento, que es genera cero. Pero bueno, también he modificado esta arma. Alto. Ah, vale, bien. Y bueno, tenemos ya una metralleta, esto es una metralleta ya, esto sin más puedo generar esto, bueno me he hecho desde hace tiempo, pero en fin, empezar a craftear y hacer ya más las cosas bien y todavía no hemos llegado al aeropuerto, al final entre una cosa y la otra. Esto cuesta una chapa, así que vamos de aquí para allá. Y nada, tengo muchas cosas que no sé si se pueden vender, si me darán nada, si la carne que está mala, no sé si te darán una chapa. Y antes la idea era ir desde aquí hacia donde viera ahora, pero es que este juego lo que tiene muy absurdo son las tasas de... Ah, vale, está el de uno de los que está así. Tiene que ser las tasas de respawn, pero no, pensaba yo que... Espérate, que no, que no, que sí, que sí que está vivo. Estaba. Pero igual le ha hecho spawn solo uno, eh. Vamos, tampoco vamos a decir mucho. Bueno, si es solo uno... Aquí me sale como si hubiese palmado antes por última vez, pero es que... Yo había cogido lo que había en teoría. Ups. No estaba en teoría. Va, yo cojo todo. Si... Si total. Ya he empezado a tener recursos... Decentes y tal, y ya... Puedo empezar a... Hacer, ¿no? Un poco más el burro sin ya tanto miedo. Pero sé que antes aquí he cogido una mochila mía... Pero ya la he cogido, o sea, no sé si es que se ha bugueado. Es que yo he muerto varias veces en... Te la tira de horas. Este juego está ultra roto, así que... Es más, ni me suena, va. Esa mochila de haber muerto aquí. Igual... Igual es la de otro que se ha tenido después todo el mundo. En fin, lo que sea. Eh... La cosa es que... Hay una mochila tocha. Y bueno, yo tengo que ir para allí, que ahí está mi campamento. Bueno, esta mira se ve todo más claro. Y encima le he puesto un cañón largo también para... Para que... Para aumentar el rango al doble, ¿vale? No es que solo el juego tenga mal registro. Es que igual... No llegaban las balas a tanto. No sé si habrá algo interesante para saquear. Voy a entrar ahí. A ver si... Estos son los famosos... Los talleres que... Desguaces. Ah, pues mira. Comida, chatarra, hormigón... Tampoco parece que... O sea, hay cosas interesantes que igual están. Lo que no sé es exactamente... Eh... En qué parte se encuentran. Dentro de esta zona que es bastante... Que es bastante grande. Las arquillas no abundan. Espero que se puedan... Que se puedan craftear o se caer de alguna forma. Ah... Igual están en este tipo. Igual se necesita más nivel para estas cosas. Sin más. Igual yo no puedo sacar aquí mucho por... Porque igual dependes más de... Ah... Igual lo que hay que hacer es... Eso, ¿no? Ponerte aquí a... Un taller... Y... Convertirlo de... Es que eso es algo que tengo que mirar. Mira, de momento lo voy a dejar. Ya que no sé bien cómo funciona. ¿No? Y ya... Eso lo dejo más para adelante. Y voy a cerrar mi misión. Que al final... Siempre por A o por B, ¿no? Eh... No... No... No la hago. No... No pasa nada si mantengo ese botón. Es que... Si mantengo el botón central del ratón... Parecía lo de... Reclamar el taller, creo. Y creo que cuando haces eso... Creo que puedes... Eh... Desguazar... Creo que puedes... Sacar materiales y tal... Pero como ya digo... Hasta que no lo vea bien cómo es... No, no lo vea bien. Claro que se nota el cañón y la mira. Sí, claro. Con la otra no sabía exactamente... Dónde impactaba el proyectil. Con esta sí. No. A ver si come... la barra. Vale. Son hostias de 200. Si vas a darse en la cabeza y así, es lo que tampoco está especialmente... No es especialmente difícil. Vale, hay que entrar aquí igual para subir. ¡Ah! Qué mal va el Nightcoyle, tío. Definitivamente no se lo da el cañón. O sea, esto es una mierda. Voy a dejarlo ahí. Y como decía, los controles hay en varias cosas que son más raros que... Que la hostia, la de craftear y que sin querer crea dos veces... Joder, una enfermedad por tumbarte 5 segundos en el suelo. Por lo que decía, que es una picor del pantano. Vale. Pues eso, ¿no? He creado un par de postres y encima no me suenan los recursos y... Una vez que lo has creado y después si lo deshaces... Te dan la mitad, ¿no? Debería tener un botón para que digas, ¿no? Lo de si hago es la última creación por si te has equivocado, pero no. Los controles son raros y encima pasa eso, ¿no? Súmale a veces que muchas veces el juego tiene lag y... Y que para cada cosa tienes que usar unas teclas diferentes. Es que, no sé, es muy horrible. Sé más o menos ya cómo funciona y ya a partir de las construcciones lo voy a hacer con mucha calma. Pero incluso tiendo con más o menos cuidado lo puedes liar. Vale, pues ya para arriba. No me está desagradando del todo. Y por eso me he viciado tanto, pero... Yo qué sé, ¿no? Es verdad que el juego... Tiene algunas cosas, aparte del rendimiento cuando salió y que estaba... Ah, pero... Es que algunos parece que no se van a mover. Y luego sí que tienen vida. A partir de ahora igual les disparo siempre. Yo soltar radiación y les he disparado de lejos no me da. Porque como vemos... Es que hay unos que son putas estatuas que resultan en una radiación. Y por eso... Pues a veces paso. Como ahí. Y ya has visto, ¿no? Con que de la... La punto pone que en la... Luego pone... Pues eso es lo que me ha pasado en la construcción antes. Al final igual es medio segundo. O sea, eh... Pues vale. Tengo el picor del pantano. ¿Qué hace el picor del pantano? Pues... Aquí lo pondré. Bueno. Mmm... Una divertación. Alimentación... Ah, me quita agilidad. Ahí... Antes la que tenía me quitaba... Era un parásito que me quitaba... Joder. Vale. Pues a ver si llego aquí a un punto... Pues no me van a dejar hacer la misión. Ah, eh... Vale. 30 minutos. Allí. Ha saltado esto de sigilo. Aunque me había dicho él ahí. No me había visto. Juraría haber visto a alguien por ahí. Pero igual estoy flipando. Aquí tenemos munición y otros suministros. De puta madre. A ver si puedo vender la comida podrida. Mmm... Acumulación por peso. Pues creo que no. No. Te dan cero. Joder. Y de las cosas... Que... Pues entonces toda la mierda que está podrida la tiro directamente. Que está ligero. Que está ligero. Que está ligero. No puedo ponerse la mejor. No puedo tener ni otra cosa. No puedo pegarla pero siempre se puede dar ni otra cosa. No puedo moverlo. No tengo que estar tallada de la oreja con la mierda. Aquí, a ver qué se puede hacer. Porque esta sí que no tengo ni idea. Estimulante diluido. Por eso los ingredientes para un estimulante diluido. No está mal esto. Sin reclamar esto. Igual le doy. Y los trozos de acero se hacen... Ah, pero necesitas ácido para hacer acero. Pues el ácido es importante entonces. Habrá que aprender. Dime que esto no desaparece. Lo quedaba a soltar. ¡Hostias! Qué casualidad. O sea... No tiene ni idea... De que la carne y todo esto que es... Joder... Lo he descubierto de golpe. Vale, pues... Entonces está bien siempre estar... Soltando toda esta mierda. Soltando toda esta mierda. A cero no voy mal, así que... Pero es que el ácido me falta. No. Y ahora, ¿por cuánto se venden ese tipo de...? No. 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 Aquí salen todas las que tengo en esta parte. Lo he cogido ahora. Igual lo he cogido... No. Tengo autorización para comerciar con suministros... Mira que hay. Cuatro por esto. Chapas. No sé si merece más la pena tirarlo o dárselo. Chapas, tengo 1300. Igual lo... Lo fundo. Por cuánto se venden... Los fertilizantes. Aquí tampoco están, ¿no? No. Creo que están otros. Orquillas, no. Un momento. ¿Ya estoy en orquillas a la venta? O sí. Ah, pues mira, sí. Sí tienen. No se enfrente al yermo sin los suministros adecuados. No, no sé en qué apartado se meten los fertilizantes. Lo cual es importante porque... A ver, en el inventario se supone que está todo. ¿Dónde está? Hostia, es que el tiempo vuela al final. Igual lo miro luego tranquilamente. Pero estará aquí cerca ya. A ver, está ordenado por... Perdón, ordenado. A ver si puedo apurar ABC de aire, ¿no? Ese perrito ruso, jodido, propaganda... ¿Se pueden vender? Ah. Pero... Pedidos disponibles. Pues igual no se pueden vender los fertilizantes. Sin más. Ya miraré tranquilamente todo. Y de peso 125. No tiene nada para desguazar. Tiene el stock químico. La central química. Y esta parte es... La estación de Termes. Mira, lo que sí que puedo hacer, ya que no tiene beso... Lo que sí que puedo hacer es dejar las armas en la base. Que expresan bastante. Y luego ya hay... Desmontarles. Es que no me voy a mirar, ni si son buenas ni... Hostia, es porque parece mal. El tiempo vuela. Y iba. No hay... No hay nada. Y mucho trabajo. Quiero terminarla antes. ¿Qué vidrio no he sobrado? Pues al final no me da tiempo hacer la misión y quería terminarla antes de... Ah, llegar al aeropuerto al menos. ¿Es este? Porque vale varios. Quería llegar a un chato después hasta el final del vídeo y... A ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver mi video! Sí, eso sí. Ahí sí que no hace falta disparar. No me he dado cuenta de que tengo que ver el pantano. Joder, me mueve la cabeza justo. Maldito juego lagado del demonio. No me he dado cuenta de que tengo que ver a gente. No me he dado cuenta de que no no se quedó. Mira, por fin. Ahora solo falta que me quiten ese reloj quitando y tocándome los cojones. Qué bien. Prismáticos. Coños, ¿eh? Creo que tienen más de un que las armas y a veces para ir a sitios a lo lejos tiene su utilidad. Ah, hay que meterse por aquí a investigarlo. Pues igual me queda ahí dentro y ya quito. Yo pensaba que era de este fuera. Bueno, a ver, igual tampoco es mucho. ¿Qué? Sí. Oh. No. 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 Quiero un arco. Si le encuentro flechas en el arco, me está rayando. No voy a hacerlo. Ya me los conozco. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Es qué? ¡Las camisetas! ¡No! 28 días. ¿Es la camiseta 28? ¿La haces a tomar? Sí, yo te voy, sí. ¿Te voy? A pesar de que te voy, sí. No, no, no. Tomamos una camisa para ir a mi lado, pero bueno. Bueno. Una noche. No sé. ¿Te vas a poner la copesa? No, ahora tomaré. No tengo mucha hambre. Claro, estoy mal. ¿Dónde está? No, ¿dónde está? Es verdad que he cogido. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 Como veía los indicadores, lo cual me está indicando sin más. Estaba aquí, ¿no? Está ante munición aquí. En el peor de los casos puedo salir y dejar la media. Mira, habría 6 minutos. Igual no la estoy jugando mucho. No hay problema. Es más, a ver si va a ser este modo. Es que es lo que hay dentro, es una tarjeta. No se podrá pilotar esto, porque igual... Vale, está roto. Mira una vez más por aquí todo recto. Ah, mira, ese... Ese tiene creo que la... La tarjeta. Pero es que no sé cómo se accede ahí. No sé, flechas. Esto ha llegado a prueba al principio. Si no, esto era... Esto no ha cogido. En Etnabunda. A ver que me llega donde... Lo del ataque, gente. Ah, pues mira, esto es lo que es con la nueva. Pero cuatro minutos. Ah, pues no me había visto. Le he dado yo, creo. Pero bueno. Bien. Me ha fallado una de repente el tío. ¿Quién me está fusilando? No. 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 No tengo tiempo para curarlo. Lo que decía. Aquí. Esta era. No este. Y, y, y... Ahí está. La mano. Ahí está. La mano. Ahí está. La mano. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 3, 4 ¿Cuánto? Me gustaría enterarme, pero es que si no se va... ¿Por qué la Biblia? Esto es... Marco me siguió por aquel enfecho de... Es que... Pero vas a pensar... Marco me siguió por aquel enfecho de... Que es... Bueno, solo... Y luego está... ¿Esto? ¿Había una chica? No llevo... Registro de la supervisora... Morgantown... Un puto minuto... Esas cosas calcinadas... Están por todas partes... Me mató vencido y yo... No me vieron... Conseguí observarlas durante un tiempo... Sea lo que sea... Parece que la enfermedad toma el control de su huésped por completo... Seguro que manejaré cosas, pero... Al límite... Desde dentro hacia afuera... Y suponiendo que... Pero al revés... Pueda salir... Ese grave... Me preguntaba... ¿Qué podía causar todo esto? Y finalmente obtuve una respuesta... Cayó del cielo... Chillando... Respirando... Infectándolo todo... No sé cómo luchar contra esto... Eh... Actuar... Bueno... Dime que se aguarda en condiciones... Por dios... Si no... Pues... A repetir... Eso es todo... En fin... Justo a empezar que me toque esto... Pero bueno... Si meten un buen parche... Ni tan mal...